En vivo y en directo una foto de lo que para muchos sería un suceso. Todos dicen que Luis Chalet no es un tipo de tecnología, fíjense. Mirando su cuadro, analizando a los rivales. Luis, estamos haciendo la previa de Río Novena, cuadro que no había sido publicado hasta las 6 de la tarde de hoy, ya haciéndose el croquis, en papel, fiel a su papel, mirando a los rivales, ¿quién nos toca? Froimovici. Upa, dura la primera ronda, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ve? No, no lo vi nunca. Upa. Bueno. Este, así que... La computadora y Chalet se toman de la mano, entonces, ¿es una novedad? Digamos que de los pies. Por lo pronto, trasladando el trozo para el papel. Sí, sí. Para ver cómo lo seguimos después. Siempre es en papel. Muy bien, Luis. Bueno, suerte hoy, a ver cómo sale esto en el partido y ahí batirse, ¿eh?